La distancia nos confunde a todos Como un baile de disfraces No sabes quién es la rata aquí Mierdeo, mierdeo Yo les canto el himno bueno Y miran pa' otro lado De que aldeas se vinieron Ya nadie vuelve al barrio Ya nadie vuelve al barrio Comemos todos la misma piel Algunos llegaron a pie Otros ya nacieron Ya no sé quién tengo al lado El hijo del maldito Cacheritos achicados Yo les canto el himno bueno Y miran pa' otro lado De que aldeas se vinieron Ya nadie vuelve al barrio Ya nadie vuelve al barrio Me doy cuenta por los ojos Nadie trepó tan alto Me doy cuenta por los ojos Nadie trepó tan alto Me doy cuenta por tus ojos Yo les canto el himno bueno Yo les canto el himno bueno Y miran pa' otro lado De que aldeas se vinieron Ya nadie vuelve al barrio Ya nadie vuelve al barrio Yo les canto el himno bueno Yo les canto el himno bueno Gracias por ver el video.